Gracias por continuar con nosotros aquí en Sol y Luna. Bueno, este programa ha sido de pura fiesta porque estuvimos en Dubai, ahora, Bulldog, y ahora nos vamos al... ¡Cocobongo! Que inaugura una zona VIP, ¿no? Así es, inaugurar una nueva zona muy selecta para toda la gente que quiere estar un poquito más tranquila y no estar en el sumulso como aquí. Pero, pues vamos a verlo, ¿no? Rapidísimo, porque ya va a empezar el concierto. ¡Vámonos! 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 Estamos con Isaac Alaghe, que es director general de Cocobongo. Cuéntanos, 12 años ya y siguen estrenando lugares. ¡Cuéntame! ¿Qué quieres que te platique? Del nuevo lugar de aquí de Cocobongo. que busca un poquito más de comodidad, un poquito más de confort y pues esta zona está especialmente diseñada para toda la gente que no quiere estar en el tumulto que no quiere estar aquí, ahora sí que cuerpo con cuerpo y es una zona más cómoda con una barra libre premium y pues es la idea de que todo el mundo, toda la gente de todas las edades que quiera disfrutar del show de Cocobongo, pues que tenga un lugar ad hoc a sus necesidades Hay que aclarar que no se van a perder la fiesta porque la tienen exactamente a unos metros parte del show y digo, no van a estar todo el rollo como te dice el tumulto pero te lo van a pasar bastante bien, ¿no? No, y además digo, la fiesta cada quien la trae dentro, ¿no? Entonces hay gente que pues le gusta estar en la fiesta en la barra bailando hay gente que le gusta estar viendo y hay gente que le gusta estar sentada disfrutando de una plática o viendo un show entonces la fiesta está, la fiesta se arma pero obviamente a los que les gusta ver el espectáculo pues pueden ver el show del escenario y el show aquí de toda la clientela Y se puede ver muchas mujeres guapas desde aquí además Bueno, definitivamente no hay mujer fea, todas están muy guapas y pues bueno, los invitamos de verdad a que vengan, que conozcan hay mucha gente que no conoce nuestro espectáculo, que vengan a verlo y que sepan que ya no tienen que estar metidos en el tumulto, ¿no? si no pueden venir y disfrutarlo cómodamente Cuéntanos, ya 12 años, ya tenemos una cocobongo en playa, Cancún que es un éxito total, ¿qué sigue, no? Pues mira, hemos estado buscando realmente lo que queremos es la internacionalización de la marca y pues estamos ahí en dos, tres opciones pero yo te comprometo aquí, ¿no? que muy pronto van a recibir unas noticias muy interesantes Inclusivo para Solinoa, pues muchas felicidades les damos todo el éxito de esta nueva área que la verdad creo que bastante cancuneses van a estar aquí frecuentemente para divertirse porque esto es cocobongo, ¿no? Eso esperamos y digo gracias por el apoyo de ustedes saludos a todos y aquí nos vemos señores latinamos y estamos en el cumpleaños tengo un buen amigo de Coyer hola, ¿cómo están? gracias ¿cuántos años? 43 de la edad de Cristo y bien portado, ¿no? muy bien portado ¿cómo te lo estás pasando? excelente y en compañía de mis amigos obvio, y bueno, aquí que es un trato especial la foto, la foto bueno, entonces seguimos celebrando tu cumpleaños bueno, nada más invitar a la gente siguen las felicitaciones para el FED invitar a la gente a que venga, ¿no? a divertirse queremos invitar a toda la gente para que venga aquí a cocobongo a celebrar tu cumpleaños sobre todo mi cumpleaños y todos, todos los cumpleaños bueno, pues te la sigas pasando muy bien muchísimas gracias porque siempre nos atienden muy bien somos contentidos aquí igual ustedes, así que vamos a seguir divirtiéndonos, ¿no? aquí en cocobongo claro que sí, son bienvenidos siempre gracias vámonos a un corte comercial y regresamos con más de Sol y Luna